Gracias por continuar con nosotros, los colegios privados podrán continuar las clases presenciales siempre y cuando reúnan las condiciones de higiene y distanciamiento para acoger a los estudiantes y maestros sin que exista peligro de contagios, informó este martes el Ministro de Educación. Roberto Fulgar consideró además que la cantidad de estudiantes de colegios privados que continúan abiertos no impacta significativamente en la movilidad social. Que cuando se abre la escuela en sentido general, directa o indirectamente se movilizan alrededor de la escuela alrededor de 4 millones y medio de personas. Es una movilización suficientemente elevada y que tiene un impacto entonces en el tema de la aglomeración y lo peor podría ser que eso nos lleve el virus a las escuelas. Fulgar emitió sus declaraciones luego de participar en la presentación del informe anual de seguimiento y monitoreo educativo de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad. Y vamos ahora con videos que ustedes envían a nuestro número de WhatsApp. En este, por ejemplo, nos muestran que a puñetazos y sillazos se enfrentó un grupo de personas supuestamente en un caruash en el Mango de Quitasueño, en el municipio de Jaina. Los denunciantes dicen que ocurrió el domingo durante el horario de toque de queda y que aunque sucede constantemente, las autoridades no hacen nada. Recuerda que usted puede mandar sus videos a este número, el 809-535-8383. Inmediatamente lo hace, se convierte en un casa noticias. Y captado en cámara, quedó el momento en que varios agentes de la Policía Nacional son atropellados cuando intentaban detener a un conductor en el ensanche Quisqueya durante el toque de queda. El conductor, aún no identificado, se niega a detenerse y por el contrario, acelera el vehículo y derriba a varios miembros de la institución del orden. De película, compadre. La Federación de Profesionales, Técnicos y Trabajadores de la Salud advirtió este martes que no descarta paralizar sus servicios o realizar vigilias y piquetes en demanda de un aumento salarial, pensiones dignas y otras reivindicaciones laborales. El gremio dio un plazo de 14 días a las autoridades para que respondan a sus reclamos. FEDUSALUD condena que, mientras estamos en espera de una respuesta a nuestra demanda, han seguido produciéndose cancelaciones de profesionales de Técnicos de la Salud. FEDUSALUD lamenta que esta situación se presente en un momento en que se ha agudizado la crisis sanitaria creada por la pandemia. Explica que están a la espera de la decisión de las autoridades. Lo que ven en pantalla es la portada de nuestro canal de YouTube. Si usted ingresa, podrá ver estas emisiones completamente en vivo, además de que se quedan colgadas para que pueda repetirlas. Y todos los videos están ahí para que elija qué ver y cuándo lo desea ver. Como falsedades e inexactitudes, calificó Víctor Gómez Casanova, exdirector de Autoridad Portuaria, las supuestas irregularidades reportadas por una auditoría realizada a su administración por la Contraloría. El exfuncionario anunció que en las próximas horas responderá a cada punto. Gómez Casanova indicó en un comunicado que no tiene vehículo asignado, ni ha hecho gastos con tarjeta corporativa, ni otros falsamente, que falsamente más bien se han divulgado. La respuesta de Gómez Casanova se da a solo horas de que en el programa el informe con Alicia Ortega presentara las conclusiones de este informe en el que la Contraloría indicó que encontró supuestas nominillas, gastos injustificados, pagos triangulados e incongruencias en inventario de armas. El presidente de la República puede contribuir mucho en el freno de la corrupción si se hace prevalecer el criterio gerencial en la administración pública por encima del enfoque político. Víctor Bautista analiza el tema en dos minutos. Adelante, Víctor. Buenas noches. Buenas noches. El presidente Binader ha instado a los funcionarios del gobierno a colocar la fotografía de sus familiares en los despachos para que sirva como freno moral si en algún momento se ven tentados a cometer actos de corrupción. La expresión, que parece episodica, tiene desde mi punto de vista un significado muy amplio. En primera instancia, muestra que hay conciencia en el gobernante en el sentido de que la corrupción tiene algo de endémico. Otro factor derivado de la lectura es que el gobernante no tiene plena confianza en toda su gente del tren administrativo. Y en tercer lugar, da la impresión de que está muy atento a todo lo vinculado con la conducta en la gestión pública. Me parece que hace muy bien a Binader en no confiarse del todo porque desarraigar la corrupción del Estado será un proceso complejo que necesitará tiempo y persistencia. Es un cambio cultural. Creo que el presidente puede ayudar mucho si, periódicamente, evalúa el desempeño de las instituciones, las audita, para, en función de los resultados, decidir sobre la rotación o el desahucio de los funcionarios. Uno de los estímulos más grandes de la corrupción es manejar las instituciones como botín político, entregar la hacendación en pago como compensación de trabajos de campaña sin exigir resultados. Ese, señores, es el principio de muchas distorsiones y de acciones turbias que vemos desde hace años en el Estado, en la República Dominicana. Hasta la próxima. Ah, ya les recordamos la pregunta de Twitter de la noche. ¿Cree usted que con el nuevo horario del toque de queda se podrán frear los contagios de COVID-19 en el Gran Santo Domingo y otras localidades? Recuerde responder con el hashtag Opines y en sus comentarios serán leídos más adelante. Esta noche en la emisión estelar les diremos si es obligatorio o no la vacunación. Lo que sí sabemos que es obligatorio ahora mismo es la mascarilla. Así que por favor no deje de utilizarla en ningún lugar que se encuentre. Proteja si proteja los suyos del coronavirus. Utilícela. En breve, los fumadores con COVID-19 tienen el doble de riesgo de morir. En tu salud te explicamos. ¿Cuáles efectos puede causar el consumo de pastillas anticonceptivas? La respuesta en la consulta. Más adelante, liberan militares tras ser secuestrados por la guerrilla. En tu mundo los detalles. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M. Noticias S&M.